Cámara, Cámara Invitada por el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, la pianista argentina Daniela Salinas regresó a Punta Arenas para ofrecer un concierto gratuito en el Auditorio Ernesto Libas. Lo primero que voy a tocar es una pieza lírica, es una pieza breve. Salinas aprovechó las horas previas para realizar la habitual prueba de sonido y familiarizarse con el Auditorio, que más tarde colmó los asientos del tradicional recinto para disfrutar del talento del artista trasandina en su regreso a la capital magallánica. Actualmente Daniela Salinas es profesora de piano en el Conservatorio Superior de Música de Buenos Aires y por estos días se encuentra preparando su primer disco solista dedicado a la música latinoamericana.